Me la guardo muy lento, vete pa que, este pa que, este pa que, este pa que, Tanto André en la dicoteca, en el barrio de Seymour que sigue hasta en la estrella. Team Realmets 3 Team Realmets 4 2 3 2 Team Realmets 5 муhs Y aguantate esto, papan Perdón, 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 perdón los de las vidas. Hazte de cuenta, que estamos en los noventa y pico. Guayando sudando, viendo rollo Y tú pa'atrás, pa'atrás, y yo pa'lanto Me toca correr con la cola Y tú pa'atrás, 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 pa'atrás Y yo pa'lanto Y tú pa'atrás, pa'atrás, pa'atrás No te hagas la loca que tú sabes ir tú A ti lo que te gusta es sexo No te hagas la loca que tú sabes ir tú A ti lo que te gusta es sexo Que tú sabes ir tú Que tú sabes de esto mami, tú eres grande ya Mini, mini, prende el fil Mini, mini, prende el fil Impiendo Mini, mini, prende el fil No te hagas la loca que tú sabes ir tú Mini Mini Prende el pelo, no te haga la loca que tú sabes Disco, el cómo es el DJ' Bebe, DJ'a Mini 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 Bien duro Mini 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 Guayando, sudando Mini 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 Bien duro Mini 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 Guayando, sudando Un chino en la discoteca, ya tú sabes Vos ahí Oye DJ Bebé, DJ Edgar